Si Caracol es tu amigo Él es la estrella que te hace mostrar Por él tienes que luchar Tú siempre puedes luchar Aunque te sientas vencido Mueve tu cuerpo y empieza a bailar Caracol hizo mi sueño realidad Porque de a día brilla el sol cada mañana Con Caracol que siempre está en cada región Nunca dejes de bailar Nuevas metas hallarás Caracol hizo mi sueño realidad Porque mi vida pongo en Dios cada mañana En mi canción que le dedico a Caracol Nunca dejo de luchar En mi mente siempre está Caracol hizo mi sueño realidad Sigamos soñando Pues todos llevamos La esperanza en el corazón Muy bien Muy bien Sara Quintero Sarita Quintero cantando a capela Su canción De que Caracol le hizo el sueño realidad Sarita bienvenida a Capicúa Gracias al canal Telemedellín Por invitarme Y espero que me sigan invitando Uy María Aquí estaremos todos dispuestos a tenerte Es nuestro este día Siéndonos compañía Porque sabes que Sarita Me salvaste de una Porque yo dije al comienzo Que si tú no llegabas Me tocaba cantar a mí Y yo si me pongo a cantar Se estallan las luces Paaa